Bueno, siempre se ha pensado que el Día del Aborigen es algo muy importante para nosotros, porque nos trae como un recordatorio, una convivencia con nuestros hermanos indígenas, con diferentes sectores indígenas del país, porque esta convivencia no solamente es ahora aquí, sino se ha llevado a muchas partes. Bueno, yo he sido una persona que me han delegado para ir a muchas convivencias, y incluso pues practico, convivo con todo lo que es mi tradición, mi cultura, mi baile, mi chichada, incluso mi pueblo, San Rajoy de Cabagra, yo soy de San Rajoy de Cabagra, tengo un himno de Cabagra, que lamentablemente hoy tal vez no tengamos espacio para escucharlo, pero nosotros tenemos nuestro propio himno de Cabagra. Pues se puede decir que en muchos centros educativos todavía se hace saber a los niños que tienen que saber su propio lenguaje y su propio escrito de lengua también, porque bueno, también juego ese papel. Yo no soy ningún educador ni nada, pero siempre represento a mi pueblo, y mi orgullo es que sé hablar mi propia lengua y lo sé escribir también. Entonces es un rescate a mi comunidad. Mira, es algo que yo calculo que como indígenas se tiene que ver con un festival de hermandad, aquí no tenemos excepción de personas, aquí todos somos iguales, y creo que es bienvenida a las personas que quieran venir a festejar hoy, y espero que sea muy bonito, porque también nosotros venimos a conocer y a compartir un poco con lo que son tradiciones que muchas veces se están perdiendo. En muchas ocasiones son actividades que sí se están dando ya por desconocidos, pero en realidad yo pienso que si todos viéramos y llegáramos a apoyar, también estaríamos incentivando más ese tipo de actividades. Sí, y para nosotros es una fecha muy importante donde se conmemora el día nuestro, porque ha sido una lucha constante, siempre hemos estado como en el olvido, pero aquí nos presentamos hoy para decir que estamos en la lucha, ¿verdad? Lastimosamente mucha gente como que los va haciendo a un lado, ¿verdad? Sí, realmente hemos sido marcados desde mucho tiempo, ¿verdad? Y la sociedad trata de hacernos a un lado ahora con los problemas que hay dentro del territorio, pero realmente no debería ser así, porque somos, digamos, la gente originaria, realmente el pueblo indígena es un pueblo originario, son los primeros que evitaron estas tierras, y aunque han querido excluirlos, pero ellos están todavía, estamos vivos, ¿verdad?